En la inconformidad de algunos de nuestros compañeros deportistas, decidimos hacer un recorrido. Estamos con nosotros aquí, Jorge Humberto Granados, Gogue, el profesor Juan Catalán, el ingeniero de la obra. Precisamente porque tenían las dudas del colado de las cadenas y de las columnas. Entonces, ¿quién mejor que el ingeniero para darle la explicación? A nosotros lo que nos preocupa es que igual la obra esté terminada ya en un 100% a más tardar, le decía yo al ingeniero, el 15 de agosto. Porque en la última semana de agosto tenemos nuestro primer estatal, primer estatal de nuestra administración de básquetbol, varonil y femenil de primera fuerza. Y comentarles en ese sentido, a partir ya de la próxima, dentro de 15 días, Gogue, ya vamos a empezar. 12, 13 y 14 de julio. Ya empiezan los estatales y ya estamos otra vez de vuelta en la federación de básquetbol. También en nuestro organismo estatal. Y nuestros equipos ya empezarán a participar en todas las categorías. Entonces, con el asunto de lo del gimnasio, estamos viendo también de que la cancha, si ustedes ven la estructura, la cancha de acá afuera también va a ser techada. Además de que dentro del proyecto se contempla el techado también de la tribuna de la alberca y los detalles que hacen falta todavía para que la alberca esté al 100%. Va a haber una cafetería en la parte alta, una tienda, va a haber juegos infantiles acá. Y esa será la primera etapa. La segunda etapa, que ojalá en septiembre nos puedan etiquetar 8 millones de pesos de la CONADE, se aplicará ya en lo que es el campo de fútbol. Se va a hacer un nuevo campo de fútbol, de fútbol 7, igual, con pasto sintético. La barda de la escuela Lázaro Cárdenas se va a hacer nueva, así como en la techumbre de su cancha, de la Lázaro Cárdenas. La tribuna se va a recorrer para que descanse sobre la barda, nueva ya, y así podamos también hacer la pista de tartán, de que está dentro de ese proyecto. Además de que se van a hacer de nuevo las tribunas, ya están totalmente destruidas a tan solo meses, no sé, años, meses de haberse construido. Pues estamos trabajando en esto para tener una unidad deportiva acorde a nuestra ciudad y a lo que demandan nuestros deportistas. Ah, claro, claro, mira. Ahora, ya empezamos, si recuerdan, yo había hecho yo el comentario de que hoy más que nunca teníamos que hacer que nuestro deporte por fin contara con una infraestructura de primer nivel, que igual las comunidades contaran ya con sus canchas techadas. Es por eso que en esta primera etapa ya se inició la construcción de la techumbre de la Buenos Aires. Vamos a ir también a la Olímpica, ya se iniciaron también con las excavaciones para su techumbre. Se va a hacer también en la parte baja la techumbre ahí en Sacualpan. Sacualpan, Cacalutla, Olímpica, la Escuela Modesto Alarcón y la Buenos Aires en esta primera etapa, en la parte de acá abajo y en la parte de la sierra es Molote, la Pintada, el Edén, el Río Santiago y San Andrés, que van a contar ya con cancha techada antes de que finalice este año. En la Pintada inclusive es la techumbre y su cancha totalmente nueva, igual que fue en Buenos Aires. En la Olímpica también se tiene contemplado que su cancha se rehabilite, aparte de lo que es lo del techado. Pero la Olímpica como tiene su torneo ya encima en un mes, por lo pronto será nada más lo de su techado. Y en materia de deportes pues vamos a seguir trabajando. El ingeniero Pedro Galeano, Pedro Galeano Ríos. Venimos en una construcción que traemos un proceso de avance. Venimos colando por tapa en los castillos. Aquí me estaban comentando el señor presidente que tienen una duda, que porque es la mala calidad que los castillos no están colando de cadena a cadena. Nosotros no podemos colar el castillo de cadena a cadena porque tenemos diferentes alturas. Entonces venimos a cierta altura para colar a 250 porque tenemos más cerramiento hacia arriba. Entonces nada más ahorita en la esquina que tenemos allá traemos una cadena lateral que agarra la barda que es de 250 y tenemos una altura en esa esquina que nos da de 550. No podemos colar el castillo hacia arriba porque nos falta procedimiento de construcción. Ahí si se fijan tenemos una cadena de cincho que venimos a una altura de 4'34 a 5'50 para poder agarrar y no se nos vaya a ir el muro. Por la altura que traemos, por eso tenemos todas las cadenas de cincho que traemos. Y ese es nuestro procedimiento de construcción que venimos haciendo. Se viene trabajando a base de proyectos. Gracias.